hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis vehículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca maisto que además este auto era precisamente de una promoción que tuvo que tuvo el lubricante estadounidense móvil acá en chile y que bueno y que además y que además era en conjunto con la con la red de con la red de benzineras copec de acá de chile que bueno como sabemos con la petrolera copec es la la importadora y distribuidora oficial de la marca de la marca de lubricante para motor estadounidense móvil y bueno en esta ocasión va a ser de una camioneta pickup y se trata de la doge ram srt 10 versión maisto bueno bueno aquí pueden ver a esta a esta camioneta bueno es una camioneta es una camioneta deportiva como ustedes pueden ver es una camioneta pickup deportiva como todos sabemos la doge ram es una fue una versión fue una versión de alta velocidad que que tuvo la el modelo que tuvo el modelo de pickup ram bueno recordemos que recordemos que ram partió siendo precisamente un modelo de camionetas pickup de parte de la marca dodge y desde que y desde que chrysler se fusionó con y con confía y se formaron el conglomerado italo estadounidense fiat chrysler aero mobiles precisamente ya hace más de hace más de hace casi más de 10 años ram se pasó de ser una camioneta pasó de ser una camioneta pickup de la marca dodge a ser una una marca automotriz y bueno bueno recordemos que la doge ram srt 10 era es la es la no era la versión deportiva y de alta velocidad de la de la camioneta ram y bueno y como bueno y les vuelvo a reiterar una vez más que a diferencia de las otras versiones de este modelo esta versión estuvo destinada exclusivamente a hacer una versión de velocidad una versión aparte de ser una versión deportiva y este y este y esta camioneta era de producción limitada en realidad en realidad no sé exactamente cuántas unidades se hicieron realmente pero 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 sé que eran bueno tuvieron distintas versiones y cada una tuvo tuvo una una cantidad de unidades e e e e e e e designada y bueno y además cada una y todas y cada una de esas cantidades se ha sido limitada además este modelo de esta versión cuenta con esta versión del modelo cuenta con un motor precisamente sacado de el de la del antiguo del antiguo super auto de la marca dodge el viper que era un bloque tipo b10 que tenía 83 litros como potencia tenía 510 cd y bueno y y de par máximo y como par máximo tenía 471 nm y además y además como aceleración de 0 a 100 tenía 52 segundos bueno y hasta ahora bueno hasta el día de hoy este modelo continúa siendo la este este modelo continúa siendo la la camioneta pick up más rápida de la historia bueno bueno eso es lo que yo sé bueno 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 en cuanto al aspecto del del auto bueno podemos ver que podemos ver que se se puede se puede se puede hacer hacia atrás para posteriormente se puede hacer atrás para después hacer que que sean de sola es decir que es decir que es tiene movimiento a fricción bueno bueno podemos ver que bueno está este modelo bueno esta unidad es de color rojo como ustedes pueden ver bueno en realidad la mayoría de las la mayoría de las ram srt 10 siempre fueron de color rojo bueno 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 y además podemos ver que bueno podemos ver que acá podemos ver los detalles de la parte frontal bueno como podemos ver tiene tiene esta podemos ver tiene esta típica parrilla frontal que siempre han tenido los que siempre han tenido los modelos de camionetas de la marca dodge que son con que tienen una forma de cruz podemos ver sus sus faros sus luces delanteras bueno podemos ver ahí unas luces auxiliares debajo de los mismos faros podemos ver bueno podemos ver que el el capó en el capó se ve un una toma de aire situada situada encima de él podemos ver ahí unos limpia parabrisas que están grabados debajo del 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 mismo parabrisas así como podemos ver grabados sus retrovisores bueno podemos ver la podemos ver que la el cristal de la ventana posterior también es de también es transparente como como la como como el parabrisas podemos ver que bueno bueno podemos ver que ahí tiene grabado el la tapa del del tanque de gasolina bueno podemos ver que en las puertas dice el nombre ram srt 10 bueno y bueno podemos ver que bueno se supone bueno se lamentablemente no está pintado en la parte en la parte en la parte superior del capó lamentablemente no está pintado el famoso logo el famoso logo del carnero bueno el famoso logo del escudo con el carnero de la marca de 8 que es bueno como sabemos era era el que tú era el que dos tenía hasta que hasta que la hasta que fiat compró chrysler bueno bueno podemos ver podemos ver ahí el logotipo de viper en los dos costados del de la del toma de aire bueno podemos ver acá bueno podemos ver que la parte de la podemos ver que la la parte trasera de la pica podemos ver que es completamente moldeada el fondo está bastante levantado y bueno y también se le ven estas estas secciones que se supone que son se supone que son los protectores de las ruedas traseras bueno podemos ver que las llantas son las llantas son plateadas y además las los neumáticos son de ule de caucho bueno y acá podemos ver más detalles bueno bueno ahí podemos ver que está podemos ver ahí que está la la cerradura de la de la de la de la puerta posterior de la camioneta así como podemos ver bueno así así como podemos ver detrás de la o sea debajo de la misma el famoso escudo con el carnero que bueno que como yo ya le dije anteriormente era era el logotipo de la marca dodge hasta el momento en que hasta el momento en que fiat se fusionó con chrysler y bueno podemos ver que podemos ver que ahí también tiene la denominación srt 10 en esta en este otro lado de de la parte trasera así como podemos ver que están pintadas y grabadas las luces posteriores podemos ver ahí bueno podemos ver ahí que claramente la matrícula tiene el logotipo de el de la mencionada de la de la mencionada del mencionado fabricante de lubricantes para vehículos estadounidense móvil bueno que como yo ya le dije este 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 vehículo era parte de una de una colección que tenía que tenía que tenía copé junto a su a su marca representada acá en chile móvil bueno y podemos ver que están pintados y además grabados los la salida de escape la o lo escape o tu escape como quieran decirle bueno podemos ver por otra parte que se puede se le pueden abrir las puertas y y así y hacia la y hacia y hacia las y hacia la sección exterior y hacia la sección interior se puede ver cual todo lo cada detalle de cómo es el mismo como por ejemplo los asientos la la palanca de velocidades podemos ver también el volante algunas algunas partes del del tablero bueno todo lo que entienden de este autito y bueno bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de de lo de las camionetas bueno especialmente si si le gustan las camionetas deportivas 100% recomendable para los fanáticos de ese tipo de vehículos también decirles que también decirles que este vehículo al igual que otros que ya he revisado recientemente también lo tengo desde hace más de 10 años de hecho me lo había regalado mi papá una vez que fuimos a cargar combustible a una a una a una bencinería a una bencinería de la de la petrolera COPEC bueno acá en Santiago obviamente bueno mientras estaba disponible la colección que ya le que ya les he mencionado en este video review y bueno y además y bueno y además con esto cierro este video review nos vemos en en otros nos vemos en otros videos por favor cuando vean esto recuerden comentar dar su me gusta y aparte de suscribirse activar las notificaciones y compartirlo y con esto me despido adiós camifuera chao chao Gracias por ver el video.